Bien, realmente decirles a la comunidad, agradecerles fundamentalmente a todos los que nos han acompañado, muy particularmente a todos aquellos que vinieron de tan lejos para vivir y participar en estas tres jornadas tan emotivas como fueron el centenario de la escuela, la maratón del centenario, la misa, la velada cultural y por último el acto central con el cierre del desfile de las promociones que yo creo que fue el broche de oro y muchas promociones, mucha gente se quedó a la cena de gala. Realmente para nosotros y muy particularmente para mi persona que fui de alguna manera la iniciadora de este festejo con la elaboración con personal de mi nivel de este proyecto que nació un 4 de agosto del 2018 cuando cumplía la escuela a los 99 años y le pusimos el nombre Rumbo al Centenario. En este año, digamos así, ya cuando estábamos en el año del festejo, a comienzo de años, bueno, lo reelaboramos, pero a partir de allí lo hemos invitado desde el nivel primario, invitamos a sumarse a nuestro proyecto al nivel inicial y al nivel secundario por la razón de que somos los tres niveles a vela costa. Quiero por este medio aprovechar y agradecerles infinitamente a ambos niveles que se han sumado a este evento, a este festejo y por ende decir que todo lo que hemos obtenido, que todo lo que hemos logrado, todas las satisfacciones, todo el éxito, todo lo que pudimos brindarle a toda la gente que han podido sentirse adolescentes nuevamente en estos tres días y que realmente lo han demostrado con lágrimas, con sonrisas, con alegría, con reencuentros, porque realmente se cumplió el objetivo que nos habíamos fijado nosotros cuando lo elaboramos, que era el de que se reencuentre el pasado con el presente en jornadas de algarabía, de reencuentro, de emoción, de alegría y bueno, para nosotros el objetivo está cumplido. Por lo tanto, decir que este proyecto, vuelvo a reiterar, si bien es cierto, nació desde el nivel primario, pero este año hemos trabajado los tres niveles juntos, por lo tanto es un logro de la Escuela Abelacosta y no de un nivel en particular. Entonces, agradecerles nuevamente infinitamente a toda la gente, a todas las promociones, a todos los ex docentes, personal que está acá en la comunidad, como también los que vinieron de tan lejos, para ser partícipe de este emotivo y hermoso homenaje a nuestra querida Escuela Normal Abelacosta. Directora, tenemos entendido que distintas promociones hicieron algunos regalos a la escuela. ¿Cómo se repartieron los regalos que llegaron para la Escuela Abelacosta? Como bien usted lo dice, sí, efectivamente tenemos conocimiento de que son muchísimos los regalos que han donado las promociones, docentes, ex docentes, ex alumnos, familiares de ex docentes, realmente muy agradecidos por todos aquellos que se sacrificaron de alguna manera y donaron a la escuela un regalo. Pero, por allí a veces hay sinsabores, ¿no? Y bueno, en este caso nos toca a nivel primario tener ese sinsabor, tener esa decepción, tener ese malestar, digamos, que realmente nos costó lágrimas, ¿no? A todo el nivel, pero bueno, ya día a día lo vamos superando, pero obviamente no dejar de agradecer a toda la gente que tuvo la deferencia de hacer llegar un obsequio a la Escuela Abelacosta. Yo lo invito a usted, señor periodista, que observe, acá nosotros tenemos los regalos que nos hicieron entrega al nivel secundario. El día martes 7, perdón, el martes 6 de agosto a las 9 horas, desde el nivel secundario, la señora directora nos citó a los directivos del nivel primario, directivos del nivel inicial, a la sala de informática, en donde allí estaban depositados supuestamente todos los regalos que se habían recibido. Digo supuestamente porque allí había estos regalos, que son cuatro, es un jueguito de vasos, un tachito de plástico, una bandera para mástil y un paquetito que mandó la Escuela 114 con material administrativo. Esos son los únicos regalos que nos tocó al nivel primario, la bandera y el tachito por sorteo, una cantidad similar para el nivel inicial y también, según ese encuentro, una cantidad similar para el nivel secundario. Pero resulta que después nos enteramos por los medios de comunicación, porque hay promociones que están plasmando y poniendo de manifiesto todos los regalos que hicieron a la Escuela de la Costa, no a un nivel en particular, sino a la Escuela de la Costa, para beneficio de todo el alumnado. Y lamentablemente tengo que decirle a las promociones y decirle a la gente que por allí aún me sigue encontrando en la calle y me pregunta si es que nos han gustado los regalos que han obsequiado. Y bueno, lamentablemente decirles que no sé de qué regalos me hablan, desconozco, porque a nosotros únicamente nos han entregado los regalos que yo les describí, los cuales están consignados en un acta que se registró el día que nos entregaron. Y bueno, lamentablemente no sé dar respuesta de los demás regalos, no sé dónde se encuentran. Ojalá que donde estén, donde se encuentren, en el nivel que se encuentren, sean realmente necesarios para ellos, por eso lo hicieron quedar y no nos informaron a los demás niveles. Y ojalá que los mismos sean para beneficio y para que sean aprovechados por los alumnos. También quiero destacar que el día martes, a horario del mediodía, la señora supervisora de nuestro nivel nos acercó a un paquetito que está acá también a mi derecha, en donde nos mandó útiles para los alumnos. Porque este festejo, este homenaje, nosotros lo retribuimos, lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño. Vuelvo a reiterar, el objetivo particularmente para mí está totalmente cumplido. El solo hecho de haber visto tanta emoción, tanta alegría, me llena el alma de felicidad. Hay sinsabores, como ya lo he manifestado, bueno, hay un Dios, Dios sabrá cómo son las cosas, pero como todo el mundo me conoce, aprovecho la oportunidad y gracias a este medio para poder llegar a todas las personas y que sepan realmente cómo fueron las cosas. También sabemos que hay muchas plantas que han sido donadas. Bueno, desconocemos dónde están. Vuelvo a reiterar, ojalá que estén donde estén, sean bien aprovechadas.